EGACAL, Escuela de Derecho El artículo 25º de la Convención establece, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer a todas las personas sometidas a su jurisdicción un contraactos violatorios de sus derechos fundamentales. A. Recurso judicial. B. Recurso judicial rápido. C. Recurso extraordinario. D. Recurso judicial efectivo. Respuesta alternativa D. Recurso judicial efectivo. Fundamento. El derecho a un recurso judicial efectivo fue definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tibi vs. Ecuador. EGACAL, Escuela de Derecho